¿Qué hay panditas? Hoy vamos a hablar de el Dongle DAC de Tempotech que ya reproduce MQA y estamos hablando de el Sonata MHD. Vamos con el video. Muy bien pandita, te explico, si tú no sabes para qué se ocupa un Dongle DAC, te lo explico de manera rápida. Resulta que algunos audífonos son un poquito más demandantes en potencia para poder sonar de la manera correcta y con autoridad. No solamente estamos hablando de que se escuche en un volumen fuerte, sino de que ese volumen sea de la manera adecuada, que el control del driver sea el correcto. Y para eso pandita, necesitas en algunas ocasiones poder ocupar un Dongle DAC para poder sacar el 100% de tus audífonos. En ese sentido pandita, Tempotech nos ha traído una serie de distintos Dongle DACs que todos los hemos traído aquí al canal. Pero ninguno de estos tenía soporte para MQA. Si tú no sabes lo que es MQA pandita, te dejo aquí este video donde hago una prueba para saber realmente si el MQA es audible o no. Independientemente de esto, tienes que saber que este formato regularmente se ocupa en la plataforma de Tidal. Así que si tú eres un usuario de Tidal Master y te gustaría escuchar el máster de una canción, pues necesitarás algún Dongle DAC o un DAC de escritorio que sea compatible con MQA. En este sentido pandita, tienes que saber que el formato de MQA tiene tres pasos distintos. El primer paso lo puedes hacer por software con cualquier DAC que lo estés ocupando. El segundo desdoblamiento o segundo paso lo tenemos que hacer ya con algún sistema externo hardware que junto con el software te va a permitir llegar a ese segundo paso. Y el tercer paso lo hace únicamente por hardware y tiene que ser un DAC que sea compatible 100% con un Full MQA. En este caso tenemos un Dongle DAC que se queda en el segundo paso que realmente, si tú no lo sabes, no encuentro yo diferencia en audífonos del segundo paso al tercer paso. Así que ahora Tempo Tech nos muestra este Dongle DAC que irónicamente y de muy buena manera, de todos los Dongle DACs que ha hecho Tempo Tech, me parece que este es el más bonito y el mejor construido. Se ve claramente la calidad de construcción, se siente rígido, se siente firme, se siente muy bien a la mano. Tienes que saber pandita que es una salida USB-C, pero también Tempo Tech nos ha proveído de este adaptador. Si tú no sabes lo que es pandita, este adaptador es un Dongle adaptador USB-C a Lightning para poder ocupar este Dongle DAC con tu iPhone. Muy bien, continuemos pandita. Sinceramente creo que está muy bien construido. ¿Qué tal es la calidad de audio? Algo que me llamó la atención es que Tempo Tech tiene algunos Dongle DACs que son un poquito fríos, otros que pueden llegar a ser cálidos. Este Dongle DAC en cuestión de la calidad de audio me parece de los más refinados. Porque es una firma algo lineal, si bien te va a realzar un poquitín el bajo, no es lo suficientemente para que te abrume, no es tan cálido en ese sentido. Te da una muy buena separación instrumental y te agranda la escena sonora. Por lo tanto, si tú estás buscando la manera de mejorar la calidad de audio de tus EMs o de tus audífonos, podrías considerar este pequeñito Dongle DAC que te hará la diferencia. Como puedes notar, contamos aquí en el costado con unos botones que te van a hacer subir y bajar el volumen. Quiero decirte pandita que funcionan muy bien. Otra vez, Tempo Tech ha ido mejorando en este aspecto. Versiones pasadas eran pasos muy largos. Aquí no dejan de ser largos, pero ya son lo suficientemente cortos para poder cambiar el volumen y que no te lastime al oído. Me parece que muy bien por esta parte, mis queridos amigos de Tempo Tech. Algo que me gustó mucho, su polivalencia para poder amplificar audífonos. Porque te va a permitir amplificar audífonos de hasta 150 ohms, 180 ohms sin ningún problema. Por lo tanto, prácticamente el 90-95% de todos los EMs que podrías conseguir, los vas a poder amplificar sin ningún problema. El M50X, por ejemplo, que es de 32 ohms, no sabes qué bien le hace conectarlo a un amplificador, un Dongle DAC. Realmente le potencias la calidad de audio que le puedes sacar a ese audífono. Por lo tanto, es un Dongle DAC que lo vas a poder ocupar directamente con In-Ears o con Over-Ears no tan demandantes. Ahora, pandita, ¿qué encontramos en su caja? Un adaptador de USB-C a USB-A para poder conectar a tu computadora. Ojo, pandita. Cuando tú este Dongle DAC lo conectas a tu computadora, la capacidad de amplificación claramente la puedes llegar hasta 200 ohms sin ningún problema. Así que es algo a considerar porque no solamente lo puedes ocupar con tu celular, sino también en tu computadora o, en mi caso, en mi iPad. Ahora, pandita, vamos a ver las especificaciones directamente en la página de Tempo Tech. En las especificaciones en su página nos damos cuenta que es compatible con Android, con Mac, con Windows 10 y también con Apple por medio del adaptador que te acabo de mostrar. Te puedes dar cuenta que tiene una salida de 2 volts RMS y también algo que es súper importante para mí es que tiene una resolución de hasta 32 bits y 384 kilohertz. Te reproduce de SD hasta 128 y contamos con un chip que es el ES9281 como DAC. De esta manera, pandita, también te puedes dar cuenta que tiene soporte MQA, como ya lo hemos dicho anteriormente. Y tenemos una conexión 3.5 milímetros para poder conectar hacia tus audífonos. Me parece que es realmente una de las opciones a considerar. Una cualidad que he probado en este Dongle DAC es que te permite utilizar audífonos que ya cuentan con un micrófono y vas a poder seguir utilizando este micrófono. Esto es algo bueno, pandita, porque en muchas ocasiones esto no llega a ocurrir. Como te puedes dar cuenta, nos está indicando aquí que se coloca el LED en rojo cuando está conectado, pero no se está utilizando. Se muestra en color azul cuando tenemos un PCM hasta 48 kilohertz. Se muestra en color verde cuando estamos en un DCD a 64 o bien hasta 192 kilohertz en PCM. Y cuando llegamos a DCD 128 o 384 kilohertz, entonces se te va a poner de color verde claro. Y por último, pandita, tenemos el famosísimo color magenta o morado para el MQA. En conclusión, pandita, este Dongle DAC me parece una excelente opción para poder ocupar con tus in-ears favoritos y también con algún over-ear no tan demandantes. Me parece que está bien construido, está bien hecho, es lo suficientemente potente, tiene soporte para prácticamente cualquier formato high-res que quieras reproducir. Así que yo le doy la recomendación del canal porque me parece que es una excelente opción. Así que, pandita, no me queda nada más que decirte que comas frutas y verduras, que tomes mucha agua y nos vemos en el siguiente video. Adiós.